Buenos días, muy gente y bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Ken Pepper, con ustedes. Hoy, tirada larga de 20 kilómetros, pero creo que la voy a dejar en 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque ayer me hice unas cuestas brutales. Es eso que está allá arriba, ya lo veréis. Esa colinita que está allá arriba. Pues nada, hoy día empezamos con eso. 22 kilómetros seguramente no lo haremos, haremos 10 kilómetros, 11, 12. Voy a ir en busca de algo, luego os contaré por qué. Porque la última vez que salí por aquí, que me hice los 22 kilómetros, que fue el fin de semana pasado, perdí una cosa que me regalaron para mi cumpleaños y la quiero recuperar. Y a ver si la podemos recuperar, porque en el monte la mayoría de las veces las cosas no se recuperan. Día feo, día negro. Mirad la pedazo de nube que tenemos aquí, todos los nubarrones que hay en el pueblo. Para allá está la playa y también prospecto de nubarrones. Según el Weather Channel, hoy lluvia. A las 9 llovía, a las 10 llovía, a las 11 lloverá. Ahora son las 10. Vamos a tratar de no reventarnos tanto porque para la semana que viene, a ver si podemos tener un poco de fuerza. Que venimos de mañana y por las tardes serán todas metidas dentro de la casa. Llevamos apenas 4.39 kilómetros. Y ahora nos hemos hecho un repechón. Que da gusto. Y ahora vamos por el segundo, que es ese que está ahí. El otro lo que vamos a dejar ahí detrás. Pero no es esa bajada, sino lo que está detrás de esa colina. Da gusto, ¿eh? Está... Está genial cuando después de haber hecho varios entrenamientos en la semana y llevas varias semanas haciendo entrenamiento, tenía tiempo que no sentía este sabor en la boca. De que lo estás haciendo bien, chaval. Porque ahora subes mucho más rápido, mucho mejor y sin pararte tanto. Que esa era una de las cosas que odiaba. Porque en la mitad del camino, de las subidas, tenía que estar parando. Y eso es síntoma de que no estás preparado para según qué subidas, para según qué resistencia, para según... Y que no tienes una capacidad de fuerza ni resistencia. Entonces, con lo cual, ahora lo noto mucho mejor. Pero las piernas no me duelen tan poco como antes. Que empezaba a correr y ya salía ya súper, súper cansado cuando agarraba el primer ropechón. Ahora no. Ahora está de puta madre. Pues venga, vamos a subirnos eso que nos queda ahí arriba. Llegaríamos al parquecillo. Luego volveremos. No sé si volveré por aquí o si volveré por la otra ruta. Que es más panorámica. Y en busca del tesoro perdido que Kene perdió. Sí, tú, 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 que lo perdiste. Si tenemos el de lo recuperaremos. Si no, que le quede bien al que se lo haya conseguido y que lo sepa aprovechar, hombre. Me acabo de dar cuenta de que tengo las mallas puestas. Al revés. Entonces, con lo cual, me lo voy a cambiar aquí. Me he metido aquí en este huequillo que es de un huerto. Y decía, oye, me voy a guardar el móvil. Y siempre me lo guardo en la mano izquierda. Aquí siempre suele estar el bolsillo, claro. Y yo digo, me pasan a la derecha. Y luego hago, mierda. Y si no, me voy a tener un estelete. Porque no llevo nada, nada de abajo. Listo, mallas candidatas. A ver si, mira. Seguimos con el entrenamiento. Ya hemos llegado. 5 kilómetros justo. 5 kilómetros justo. Lo tengo parado, ¿eh? Llevamos 41 minutos. Como tengo 5 kilómetros y luego la bajada es mucho más fácil, voy a meterme a uno de estos. ¿Vale? Para gastarlos. No es que me gusten mucho. Porque la verdad es que no sientes nada cuando te lo tomas. Ya lo he dicho en otro review y no sientes nada. O sea, no sé. Esto, energy, realmente lo que hace es más que energy. Es, bueno, reponerte un poquito, pero... Reponerte un poquito los depósitos. Pero bueno, es que aquí por 25 mililitros, según lo que dice, te da 72 kilocalorías. O sea, que tampoco es mucho. Cumpliendo lo que dicen por ahí, que son 300 calorías por hora. Esto no lo cumple, pero bueno, es un pequeño depósito, ¿vale? Para seguir con la búsqueda. He llegado a seguir buscando lo que estaba buscando. No lo consigo. Dios, Dios, no sé qué voy a hacer. Creo que voy a tener que comprarme otros. Me cago en la... Pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos, ¿vale? Voy a seguir buscando por aquí. He parado el reloj. Voy a meterme rápidamente en el monte. A ver si lo consigo, pero complicado. Mientras tanto, nos tomamos el gel y buscamos. Nada. Nuevo suerte. Nos bajamos. Otra vez por ahí para abajo. Y nos vemos ahora. ¿Qué pasa, gente? Ya hemos llegado. Entrenamiento completado. Batido de por medio. Y aminoácidos para mejorar la recuperación. Dicho esto... Se me ha olvidado que tenía la plancha ahí. Dicho esto... Así, ya lo sabéis, ¿verdad? Mejor. Había dicho esto, pues nada. Me echamos una duchita y cerramos el vídeo de hoy aquí. ¿Por qué? Porque es domingo y hay que descansar, de todas maneras. Al final no nos han servido los 10 kilómetros. Nos han salido solamente 9,80. Se me olvidó. Lo paré antes de hacer los 20 metros que me faltaban para poder llegar a los 10. No me di cuenta. Iba tan volado. Tenía un ritmo súper bueno. Y dije, bueno, olvídate. Nada. Sigo, 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 sigo. Y llegué y dije, a ver, he hecho los 10 kilómetros. Pero no, no los había hecho. Nos salió unos ritmos bastante buenos. Si queréis ver mis ritmos y demás, ya os dije. No soy nada bueno, ¿eh? Con lo cual, lo tenéis en Strava. Podéis verlo. Por Ken Pepper. También igual. Y... Como siempre os digo. No hemos hecho nada hoy de altura. Ah, no. Esto no es. A ver, espérate. A ver cuántas alturas. Qué altura. Pam, pam. Aquí. Lockbook. Lockbook. Sí, hemos hecho hoy una salida de 9,80. Hemos durado 1,16. A un ritmo de 7,45. Y... 1,644 calorías. Recovery de 72 horas. Madre mía. Y un desnivel acumulado de 288 metros. Vale. Y descenso 288 metros. También. Un poco raro. Pero bueno. Pues nada. Coleguitas. Chavales. Os dejo aquí. ¿Vale? Descansar. Recuperar. Disfrutar del domingo. Este vídeo se pone mañana lunes. Entonces, con lo cual... Lo veréis. Entonces, con lo cual lo veréis. Disfrutad mucho. Y pasar un buen fin de semana. ¿Vale? Estamos hablando. Seguimos con los entrenamientos para el Ballest Track Race. Que vamos a darlo todo. Vamos a petarlo. Vale, colegas. Pues nada. Venga. Que vaya bien. Hasta luego. Chao.